Música ¿Cómo están amigos? Pues ya reconocieron esta chulada de autobús Estamos aquí nuevamente con el Super Zomex Y aparte del Super Zomex pues tenemos aquí otro hermano, otro hermano más viejito O sea que tenemos un convoy de Zomex muy padre Que ahorita se los voy a mostrar Mientras estamos viendo como trabaja su motor 6B92 Tenía bastante tiempo que no venía a visitar este autobús Y como lo pueden ver ya se le ve totalmente una línea diferente Acá atrás ya se le arregló toda la estructura de la concha Se le desmontó el motor para arreglarle todo el compartimiento Arreglarle todo lo que estuviera en mal estado Ya vieron sus defensas, sus arrastres ya están parejitos Las láminas, todo, todo por la parte de afuera Prácticamente este autobús ya nada más está para empraimarlo Y esperar para su pintura ¡Gracias! Y esperar a la parte de afuera ¡A la parte de afuera! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este autobús no lo conocía en persona. Exactamente no sé qué modelo es. Es 1970 y tantos, pero no sé exactamente. También se encuentra en muy buen estado. Es un autobús que se conserva muy bien a pesar de sus años. Se ve que este autobús todavía sigue trabajando. Miren, todavía tiene su mica. Todavía la tiene así como venían originalmente. Podemos ver la luz a través de ella. Y ese tipo de cortina que era super clásica, que no podía faltar en este tipo de autobuses. Tenemos esa frase del forastero. Posiblemente así conocen este autobús como el forastero. Lástima que no estaba su dueño. No pudimos platicar con él. Pero se los presento. Es un autobús que está muy bonito y todavía se encuentra muy bien. Parece que aquí le van a hacer unos detalles mecánicos. Este tipo de Zomex tiene diferentes los biseles de los faros. A mí en lo personal me gusta más así. Que sean cuadrados. Así como tipo los tizayucos. Y también este tipo de cepelines. Pues como que eran los clásicos. Porque aquí el Super Zomex ya lo trae diferente. Recuerden que este es un modelo 1980. Aquí podemos ver la diferencia en las llantas. Este todavía cuenta con sus ruedas convencionales. La 1100. Y el Super Zomex. Pues ya trae la 24-5. Pero los dos son unos autobuses increíbles. Miren aquí sus ventanillas. Sus vidrios totalmente renovados. Aquí enfrente también ya le arreglaron la defensa. El compartimiento para la llanta de refacción. Ahorita lo vamos a sacar de aquí. Y ya este en el otro lado donde lo vamos a llevar. Ya le van a poner ahí los parabrisas. Y continuarle los pequeños detalles que faltan. Este autobús como les comento. Pues no está su dueño. Pero cuenta con un motor 8B71. Este autobús como les comento. 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 Chequen aquí la puerta de este autobús, ahí donde está el emblema de masa, este no trae una mira como normalmente la traen los trailers de vidrio, ahorita se las voy a mostrar en el otro Zomex, ese si la trae y tuvo un precio extra en la factura en ese tiempo, ahora si que fue un accesorio de lujo no incluido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tomex. Gracias.